Hola, la Isiña, estoy emocionada porque estoy tan manejadita, no sé, parece una Barbie, te pareces a mi sobrina Wendy, de a mí está así, en el mismo... Tío, ¿me podrías usar su mochilla? No, estoy usando... No, tu sobrina, la pobre, no sabía comer sandías, la mamá entera. Esa es una salsa, este, de uvas. Ahí está mi yo, explicando, la salsa de uvas. ¿Tienes que me pago? Es caninaba, creada por mí que yo... Prochuto. Prochutesca. Es la caninaba, la... Probá, la afirmación. Ah, poña, porque no hay una de las cosas. Ay, aquí está malicioso. Es una salsa, dulce. Mamá, ¿y el pavilo cómo hago, mamá? Te corta un poco la chaya. Ahí está, ahí está. Ya tienes que ir, no hace, no puede ser. Mamá, hay un agua. Ah, ya, ¿dónde está? Un agua encortidini. No, 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 te trae el nini. Pero más vale estar sani que en un kini. Maldita, ya se te recomienda mamacita. La familia está hablando del antiguo dialeto.